finjan sorpresa columna de opinión por cristina plazas finjan sorpresa queridos lectores gustavo petro quien negó su simpatía por chávez y maduro durante la campaña política para quitarse el estigma del castro chavismo y ganar las elecciones ahora se ha quitado la máscara y ha salido en plaza rápida mandó que para la izquierda radical extrema la garantía de los derechos sólo aplica cuando les conviene o cuando se requiere para defender su ideología una doctrina que sólo ha traído miseria a los pueblos el apoyo que ha dado a venezuela nordista de la extensión que también hicieron en la votación de la oea cuando se llamó a condenar la violación de derechos en nicaragua su silencio absoluto sobre el genocidio que rusia ha cometido en ucrania es igualmente revelador petro ha mostrado que está siguiendo los pasos de chávez y maduro alineándose con países como rusia y china especialmente con la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de eeuu donde las apuestas están a favor de trump así nos parezca nefasta al cual no podrá manipular a su antojo como lo ha hecho con el débil y complaciente baile el presidente de eeuu se dejó ver la cara de idiota no sólo por petro sino también por maduro entregando a let's up al régimen la única garantía que se tenía para una salida negociada todos sabemos que eso no es lo justo pero al menos lograría la libertad para los venezolanos maduro tiene claro que su alineación con rusia y china le da tranquilidad y le permite seguir burlándose de los venezolanos y del mundo entero entendemos que colombia debe manejar concluencia sus relaciones con venezuela pero hay una diferencia crucial entre actuar diplomáticamente y pasar por alto una flagrante violación de derechos humanos los asesinatos secuestros desapariciones y la detención de más de mil personas en cárceles militares revelan la brutalidad de maduro este poder ha recurrido a métodos totalitarios como la creación de cárceles para reeducar a los opositores evocando prácticas represivas del estalilismo además se obliga a los detenidos a saludar a chávez al mejor estilo egipto un personaje que tanto invocan petro y maduro pasaron cuatro días para que pedro lula da silva y anlo emitieran un comunicado que más parecía una felicitación y una verdadera condena en la situación resulta inaceptable que hayan boicoteado de manera evidente la sesión de la oea y se hayan abstenido de votar la solicitud de las actas las cuales después de tantos días están claramente manipuladas aún más grave es que sustengan que las autoridades venezolanas tienen la última palabra como si no estuvieran tan bien controladas por el régimen es igualmente preocupante que se pida cautela y contención a los manifestantes sin exigir nada al gobierno ni que respete la protesta social es insólito que petro no defienda el mismo derecho para los venezolanos que el mismo reclamado en otras ocasiones hablar de diálogo en estas circunstancias es una burla para quienes creemos en la verdadera democracia la oposición ha actuado dentro de los márgenes democráticos mientras que el gobierno ha perpetrado el fraude más descarado de nuestra historia equiparar a la oposición con el gobierno es profundamente erróneo la única salida posible es que el narco dictador abandone el palacio miraflores y se respete la voluntad popular ese concepto que tanto utiliza gustavo petro cuando le conviene en esta historia hay dos bandos claramente definidos los que actúan en democracia y los bandidos equipararlos no sólo es tomar una posición sino elegir la parte equivocada y cruel de la historia es esencial que se reconozca la diferencia y se apoya a quienes verdaderamente defienden la democracia no podemos permitir como comunidad internacional que un gobierno ilegítimo siga imponiendo su voluntad a través del fraude y violencia es momento de actuar con firmeza y exigir que se respete la voluntad del pueblo y que una vez por todas sean liberados de ese régimen de terror advertidos estamos ahora entendemos porque petro está obsesionado con dominar la organización electoral y la registraduría con ese control encuestas manipuladas y su base del 30 por ciento podría perpetuar su gobierno el mal ejemplo se propaga